De mi ser, de mis ganas de encontrarte, de las fantasías que en noches como ésta preguntan ¿Dónde estás? De mi cálidez, de mis consecuencias, de mi todo, de mis modos, de todo en esta vida ¿Cuánto te llevaste? ¿Y dónde irías para saborear de todo en esta vida? Hadas, palabras, la segureción, la fuerte ofertada de la decepción Y las horas llenaron las copas del eco de tus risas Los desiertos, los cielos, los amantes y los muertos Todos cuando vuelvan estarán De mi lado para hacerte regresar De todo en esta vida De todo en esta vida Un sabor para nadar De todo en esta vida De todo en esta vida De todo en esta vida De mis consecuencias De todo en esta vida De todo en esta vida ¿Cuánto te llevaste? De todo en esta vida Ahora, que todo se ha aclarado Vuelvo desde todo y vuelvo para ti así Vuelvo para ti así Ahora, que nos podremos evitar Y devolverte todos esos besos Devolvértelos Aunque no estés aquí Siempre encuentro el tiempo de hacer más Cómo hacer a un lado el miedo Y hablarte siempre con verdad Ahora, que todo se ha aclarado en mí Voy a cerrar los ojos y a cerrar las puertas Para dejarte ir Voy a dejarte ir Ahora, que nos podremos reinventar Y respirarte Y respirarte Confortarte Confirmarte en mí Aunque estés aquí Aunque estés aquí Siempre encuentro el tiempo de hacer más Cómo hacer a un lado el miedo Y hablarte siempre, siempre, siempre Confortarte en mí Y clavar los ojos y a cerrar los ojos y a cerrar los ojos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video